En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Un fea de modos él te mandará si no llegas pronto a la chismear Ya llegó la hora que más nos encanta Viene pa' darle sabor a tu vida Échame un habla dando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean hermanas, hermanos, hermanas Bienvenidos todos a esto que se llama En Shock Y que transmitimos todos los días a través de YouTube en Productora 69 Y en Facebook a través de nuestra página oficial de En Shock TV Bienvenidos sean absolutamente todos Oigan, y el día de hoy vamos a hablar nada más ni nada menos Que de Cristian Castro, hermanitas Cristian Castro, ¿qué creen? No ha ido a ver a su mamá Pero ya estuvo con su madrastra Ay, lo que son las cosas, hermanos Las amigas son enemigas Les vamos a contar todo lo que pasó Dónde fue el encuentro Cómo sucedió Qué se dijeron Bueno, absolutamente todo les vamos a contar De Cristian Castro Y su madrastra También hablaremos, hermanitas De Ricardo Salinas Clego Oigan, que ya miren Pura trácala No, si salieron bien fregones Por eso tienen dinero Pura trácala Ya nos enteramos de una nueva Por allá, por los rumbos del Filip Y por si fuera poco, hermanitas Hace un momentito Un momentito Acaba de hacerse un pleitazo Pleitazo En Imagen Televisión Les voy a decir Quién contra quién Qué se dijeron Y por qué se suscitó todo Así que bueno, vamos a empezar Hermanitas Va a estar muy buena el programa Suscríbanse a todos nuestros canales Déjanos un like Compartan Y comenten todos nuestros videos Y por supuesto Demosle la bienvenida Al locutor más bello Del mundo del espectáculo Felipe Cruz El Fili Fili, ¿cómo estás? Yo dije, pues ahorita te traigo Ahorita te traigo Al Toño Esquinca Dije, pues qué hacemos Mi yo Ay, Fili Al Turri Ya llegó Al Turri Macías Hermana Pues a ver, entonces Al Turri Macías O a quién más Chelelo Pues es que yo digo Al más guapo Ay, Dios mío No, pues Pues ni yo en mis mejores tiempos Conocía a nadie Mi yo Nadie Eso sí Puros vocerrones Maravillosos Vocerrones Así que dices Guau Pero de ahí al otro No, mi George No, como que esa parte Sí nos falla El Turri Sí está bueno No le hagas saltar Hugo, ¿qué? Y aparte tiene helicóptero Bueno, bueno Ese es otro boleto Pero en sus mejores años Que fueron hace como 40 Sí Ahorita ya Como que ya también Ya dio de ahí Ya vamos todos de salida Tú, Filip No vayas a pensar Que está tan chavito El último tren Ya lo tomamos Le mandamos saludos Mi querido Arturo Macías El Turri A tu helicóptero A tu hijita Tan bonita que está Y a toda la familia Oigan, muchísimas gracias Por acompañarnos Esto es En Shock Y por supuesto que sí, Jorgito Aquí les vamos a presentar Todo, todo Lo que está sucediendo Actualísimo En medio del espectáculo Así es que bienvenidos sean Y no olvide, Jorgito Entrar y visitar también Nuestra página de internet Que se llama Productora69.com Sí, ya pasó la época De regalos Ya pasó la Navidad El Año Nuevo Pero nunca falta Un cumpleaños, Jorgito Nunca falta el bautizo El cumpleaños La primera comunión Que ustedes quieran Hacer algún detallito Para alguna persona Y en esta página Que se llama Productora69.com Van a poder encontrar Un catálogo de productos Con las tendencias De lo que se está usando Ahorita, eh, mi George Mira, ahí están Pazas Tazas Playeras Playeras Tudaderas Mi George Ya vamos a tener Tacones También con mi cara No, mi George Ahí ya nada más faltan Los tacos De canasta Tacos Porque ya hay hasta Bolsitas de mole Bueno, hay todo Todo, todo Lo que ustedes quieran Comprar en esta Mira, esa gorra verde Me encantó, mi George Está bien bonita Sí, 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 sí Así es que ahí está Nada más eso, sí, hermanita Se está tardando mucho La paquetería en llegar Hay mucho, este ¿Cómo te dice? Pues sí, hay mucha gente Entonces se está tardando Llegan, 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 eh Sí, 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 sí Entonces ahí está Visítela por favor Además también recuerden Que este en vivo Lo estamos pasando A través de nuestra Nuestro canal de YouTube De Productora 69 Y también a través De nuestra página de Facebook Que se llama En Shock TV Ustedes deciden En dónde En dónde nos pueden ver Y sus saluditos Aquí Aquí van a aparecer Para todas y para todos Ustedes Bienvenidos Esto es En Shock Y vamos a empezar Con los saluditos Hermanitas ¿Quién anda por ahí Omar? Dice Mimi de Coam Qué malos O compro sus productos O voy a su fiesta Las dos, hermana Te esperamos en la fiesta Hermanita Sí, ojalá que puedas ir Mimi Alejandra Salvador de la Cruz Dice Buenas 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 ¿Pueden cantar las mañanitas A Martín Méndez Por su cumpleaños? Gracias Ay, ¿cuáles quieres Hermanita? En las mexicanas O las gringas Ay, o Hay unas brasileñas Que todavía no me aprendo Ay, ¿ahora? ¿Cómo? En samba No Te hablan de allá Roque Ay, no voy a cantar Ahorita te canto Las mañanitas Porque este perrillo Hasta me va a dar un mordidón A mí A mí las que me gustaban Mucho las mañanitas Y que casi nunca Las ponen en las fiestas George Es la que dice Celebremos señores Con gusto Este día De placer Tan dichoso Pero ese es Para los santos Filipe Ese es el día Del santo No del cumpleaños ¿A poco le hicieron Su canción al santo? El santo El cabernario Blue demonio El bulldog Che Lelo ¿Cómo te ves que no pasaron cumpleaños? Esa a mí me la llegaron a poner Cuando cumplí años Celebren los señores Con gusto ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál santo? Cuando uno estaba Miren hermanitas Cuando uno estaba durmiendo Así de chamaca Que cumplías años En la mañanita Así seis de la mañana Cinco de la mañana Te despertaban las mañanitas Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David A los muchachos bonitos Se las cantamos aquí Y entonces tú oías las mañanitas Y te hacías la dormida Esta que terminaba Pero era bien padre hermanitas Porque te daban cuenta Que si se habían acordado En tu casa De que era tu cumpleaños Bueno mi George En tus tiempos Así era Porque a Chachita Le tocó que Pedro Infante Fuera a juntar a la palomilla Y toda la palomilla Iban Pero esas eran serenatas Cuando ella era una Chamaca cazadera Estoy hablando De cuando era niña O sea no cuando era Yo cuando era Una señorita Me llevaban mariachis Mira cuando eras una niña Te llevaban a la ortopedita Para que te corrigiera Los cuatro talones Y cuando era señorita Bobo Carola Cheblelo Sigue leyendo mensajes Bobo A ver Dice Paulina Oliva Hola Phillip y Gigi Un vuelvo a tus carnes Para mí Que terminé de hacer ejercicio Y estoy bien cansada Saluditos desde León Guanajuato Para mi tía Graciela Hasta Estados Unidos Que es su fan Hermanita con salsa Vuelve a tus carnes Ya terminaste Reacciona hermanita Ay ya te estás ahogando Pero ahí andas de madre Herviendo de exagerada Pues si ya te cansaron Ya cálmense Ahí tienes esa fuerza Que tienes que terminar Todo junto Ay Dios Dios mío Alexandra Te Buenas hermanas De la dicha De la dicha Dice Que agarra Ah Hermanas de la De la dicha Que agarran la salchicha Un vuelvo a tus carnes Al estilo Beatriz Que estoy a dieta Y ya no puedo Tragar Ya no vamos a tragar Hermana Vuelve a tus carnes Hermana Que vamos a hacer Dice por aquí A ver Ahí donde está Dice Checa lo de los perritos Por favor Ahorita lo checamos Productora Tania Berenice Varela C Dice Gigi Una pollera colorá A mi esposo Marcos Que le encanta Como cantas Ay no Para ti Mi querido Marcos Para ti Marcos Ay lo que sea De cada quien Se oye parejito Bonito Ay no Si mi Yo Lo que se le olvidó Decir A mi esposo Marcos Que padece De sordera Bueno Luego Dice Mira a la sordera Marcos Azul Pateglado Cogín terapéutico A ver Cogín terapéutico De la nona Buenas Buenas Por favor Díganle a Ricardo Que vuelva a sus carnes Anda enfermo De la tos Gracias Y las adoro hermanitas Ay Ricardo Ya vuelve a tus carnes Hermana Y vete a tomar El jarabe De ahí Del doctor Simi Me sale bueno Dice Por aquí también A ver Están buscando Jorgito A dos perritos A dos Fíjate que uno de ellos Se llama Valentino Valentino se perdió El 23 de enero En Esagualcóyotl En el estado de México Y Hay teléfonos de contacto Por aquí a ver si ahorita Nos los regalan Pero quien Viva O estuvo por allá Por Ciudad Neza Por favorcito Chéquense Si Si Un perrito Responde al nombre De Valentino Y también Omar Quita ese mensaje Y pon a Valentino Y ahorita Vuelves a poner Ay mira Mira y está Está re orejón El Valentino Miren El contacto Es Norma Lorenzo Y su teléfono es 55 34 84 73 15 O 55 Si alguien Ha visto A este perrito Por allá Por el estado de México En Ciudad Neza Por favor Contáctense con Norma Para que Valentino Pueda regresar A su casita Pero fíjate Nada más Mi George Hay otro perrito Que se llama Marshall Este Marshall Él se perdió El 27 de enero Fíjate Con una semana De diferencia Ahí está Dice En la delegación Gustavo Amadero Incluso Fíjate Que están ofreciendo Una recompensa Ojalá No haya necesidad De esto Y alguna persona Que lo haya visto A Marshall Pueda regresar Al perrito Y ahí están Me regalas un poquito Más grande la imagen Omar Por favor Miren Ahí están Los números De contacto Para poder Hablar Si es que lo han visto El teléfono es 55 41 17 70 59 O 55 83 90 Ay no 55 83 39 49 40 Son los teléfonos Que tienen Para Quien tenga Información Sobre Marshall Para verlo Bien Omar Porfa Ay mira Nada más No como lo van A reconocer Mira Si no estoy mal Es este Un Hay como se llaman Estos perritos Los que tienen Barbita Un este Parece un Snauzer Mira Hermanitas Pues ojalá Los podamos Encontrar Ojalá Ojalá Que sí Mando besos Ojalá Que aparezcan Sus perritos Gracias Vamos a seguir Con los mensajes Omar Del que habías Puesto Porfa Gracias a Florecita También Muchísimas Gracias Lucero Feliz 49 De enero Con la muerte De mi perrito Ni les pedí Mis mañanitas Cántame Gigi Aunque ya fue La semana pasada Ay hermanita Claro que sí Hermanita Te voy a ¿Cuál quieres Que te cante O las mañanitas De Marilyn? Tú decides Hermanita A ver Dinos Cual quieres Y yo te la voy A cantar Hermanita Porque Para Para mandarle Besitos Al cielo A tu perrito Exacto Laurita Polanco Dice Hola hermosas De YouTube Aún les ponemos Las mañanitas A nuestros hijos Aunque estén Ya grandecitos Dice Y mi esposo Y yo Ay qué bueno hermanita Eso está bien padre A mí me gustaba mucho Ahorita ya ni quien Me las ponga Si no las pongo yo Nadie me las pone Oye tenemos un último La Gilberta Dice Una pollera colorá Gigi No te hagas Tú eres la madrastra De Cristian Saluditos Filip Ay cruz Cruz Que se vaya el diablo Y que venga Jesús Para Cristian Castro Te mando besos Hermanita Hijo Hijo Cristian Hijo Ay no Qué horror Oigan hermanitas Bueno pues vamos a empezar A platicar Y resulta Ay Billy Con qué Cómo Cómo hay gente Cochina No les digo Que ahora ya en la televisión Ponen puras cochinadas No Pero sigan viendo Sigan viendo Fíjate ¿Te acuerdas De esta De esta Mujer Génesis Salesca La que La que agarraron Que detuvieron Supresamente Y que se la llevaron Que por los relojes Diez millones de pesos En relojes Que se había robado Y todo Ah sí Y que como por arte De magia Todo se arregló En un sábado Fíjate Bueno La declararon inocente Imagínate Le hicieron Inocente Le pidieron disculpas Y hasta una pachecha Le van a dar Yo creo de recompensa Ya te normal Le hicieron el juicio Votaron Todo 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 En menos de veinticuatro horas No hombre Que rápido es No Telemundo Para la otra Sean mis abogados Mira ellos arreglan todo En minutos Fili No Ya que pongan mejor Un escritorio público Bueno Pues esta mujer Que la vimos Que entró a la casa De los famosos De Telemundo Fili Sin problema Y todavía aclararon Es inocente No pues Ya lo sabíamos Eso que ni qué Bueno Te acuerdas Fili Que ella fue novia De este Este Eh ¿Cómo se llama? Jackie Nam O Jackie Nam ¿Cómo se llama Este muchacho? ¿Cuál tú? El que fue su novio Ay pues yo no sé ¿Cómo se quién? Ay pues ya se me fue el nombre ¿Aginaga? ¿Eh? ¿Aginaga? No No Que Nam O Yam O Bueno ahorita les digo Cómo se llama Ahorita que me acuerdo Pero el caso Es de que Cuando se separaron Que empezaron A echarse de habladas Este Se salieron Las versiones De que Porque ella le hacía Brujería Y entonces Obviamente Ella dijo Que no era cierto Que cómo crees Que no sé qué Que no están inventando Que yo solamente Le di amor Y puro amor Bueno Hasta ahí Vamos bien ¿No? Bueno Resulta que ahora Que está dentro De la casa De los famosos Estaba Estaban como Cuatro o cinco Ahí en la alberca Metidos ¿No? Ya ves que no tienen Nada que hacer Bueno Estaban metidos En la alberca Ahí están platicando De amores De hombres De mujeres De todo Ya sabes Y entonces Alguien dijo Que es bien difícil Cuando pues te enamoras De alguien Pero el otro No te corresponde Igual ¿No? O sea Que pues eso Es muy feo Y una Y una se entrega En cuerpo y alma Y el otro Ni te pega Y entonces ¿Qué crees Que dijo esta mujer La Lesca Génesis Lesca Dijo Dijo Ay pues ustedes Que se duermen En sus laureles Mira ahí estaban Filipe Justo Todavía estaba El Christian Estrada Antes de que lo sacaran Oye Oye George Pero Pero porque Una persona Se mete a la alberca Con abrigo Ay pues Tenía frío Tú Filipe Pues que Si tienes frío No te metes Al agua Nomás quería Meter las piernas No No quería Meter Nunca había visto Esa ridiculeces Pues es ridícula Esta mujer Tú Bueno El caso Hermanitas Es que vean Lo que dijo Esta 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 mujer Ahí Plática y plática Les Les recomendó A todos A todos Los que estaban Ahí con ella Les dijo Quieren traer A su enamorado Su enamorada Aquí Que haga Lo que ustedes Dicen Aquí Y todos Ahí pues Sí pues Eso sería Una maravilla ¿No? Ah bueno Lo que tienen Que hacer Es todos Los días Dice ella Todos los días Ustedes le van A preparar Un café O un O una agüita Lo que él quiera Tomar ¿No? Lo que Lo que él pide Lo que él se le antoja Pero le van A echar De una A cinco Gotas De sus Miados Ay no Ay no 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 Así Mujer Esta puerca Dice Le ponen Diario Cinco Para que Amarre Bien Cinco Gotitas Y se lo Revuelven Y ya le dan A tomar Su cafecito O su Agüita Lo que sea Y con eso Lo traen Aquí Dijo Oye Phillips Esas son fregaderas O sea Esas son las cosas Que deberían De tapar En esa Casa Que dio Onda Bueno Qué bueno Qué bueno Que lo comentó Señores Que en algún Momento Pensaban O querían O tienen La idea De mantener Un romance Con esta mujer Pues ya por lo menos Sépanse que se van A tomar El La agüita Y descarada Les dijo Ay ustedes Sabrán si me Aceptan un café O una agüita Qué horror Qué mujer Tan puerca Ahora mira Yo no me acuerdo O sea De ella No me acuerdo Ahora que la detuvieron Pero ahí en esa foto Se ve re chula No Es bonita O sea Eso que ni que Pues es modelo O sea Es bonita O sea Lo necesitarán Hacer eso Pero esto Que hagan esas porquerías Oye Fili Cuando tienes Una pareja De darle amor Dale mucho sexo Y ya con eso Lo tenemos aquí Y también unos Jordan Y también Porque oye Bien que te conoce Uno Bien que te conoce Puro amor Tampoco Tampoco Espérenme Que estoy buscando ¿Cuál era el novio? Hay que saber Nicky Jam Ay te estoy diciendo ¿Qué tiene que ver Con Yacirán tú? Te dije Jam 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 No sé qué Pues Nicky Jam Era el novio Fíjate bien guapo Bien buenote El Nicky Jam Y ya está echándole Mía dos en la comida No Nicky Jam A mí Llámame Yo lo más Que te podré echar Serán Unas chamarras Unos tenis Lo que Lo que le guste A mi bebé Comunícate Nicky Parece si Ya son porquerías ¿Qué opinas Hermanitas A ver Ustedes Darían A mí Bueno De entrada Me daría asco Ver que se lo está tomando De entrada Y de segunda Imagínate Después de tomarle Me da un beso Un beso de lengüita A ver Gigi Saca la lengüita No Pues no No Como los novios Que hay que te dicen Toma Tómale de mi café Y te pasan De su De su Ay no Mira Ya sean bonita pareja Fili Pero para que le haces A brujerías Deja loca Ay no Ya ni voy a decir nada No me vaya a volver Sapo Ni necesidad Tenía esta mujer ¿Tú crees que con esa cara En eso? Pues no 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 Hermanita Pues como No entiendo Porque todavía Sebastián Ligarde Todavía lo que hace Pues sí O sea Agarra el charco Y Pero es Orinoterapia Lo que hacía Juan Gabriel Son porquerías Son porquerías Yo nunca lo haría Pero es O sea Es tu orina Que tú te la tomas Porque así decides Y sientes que te ayuda Y que en algo Bueno pues si tú crees en eso Está bien Pero es tu orina En tu boca Fili En tu cara También Porque dice Imagínate que yo te diga Esto te va a curar Ábrelo Fili Te lo muerdo Y te lo arranco Es la primera del día Fili Esa tipa es tan sucia Por fuera Como por dentro Ay Ay Guácala No 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 Ay No Oye Todavía que te den Toluachi Y que te ataruguen Dices Bueno No 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 Den amor Den pasión Hagan servicios espectaculares Y verán si se les va con otra Ahora si están de aburridas Ay Esto no me gusta Ay Eso me da asco Ay No sé qué Ay Se les va con otra O con otro O sea Sí Millor Pero luego también hay cada pervertido Que pide cada cosa Bueno Depende ¿Qué? Pero Te han pedido algo a ti Que tú digas No Algo te han pedido a ti Que tú digas No Eso no Ay Sí Pero esas ya son asquerosidades Que a mí no Conmigo No A mí no me vengan con sus fregaderas ¿En serio? No 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 Cuenta Cuarta Cuenta Se pone de palas la otra nomás de recordar Ya vamos a continuar Oigan Fíjense ¿Te acuerdas Fili Que alguien nos escribió aquí Nos dijo que viéramos la serie de 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 La viuda blanca O viuda negra ¿Cómo se llama? Este Sí Que estaba rellena Y que no se quiere ¿Cómo se llama esta señora? Ahí se me acaba de ir el nombre Griselda Blanco Que este La narcotraficante Que la estelariza Yo no sabía la estelariza Y la produce Sofía Vergara Ay tú Filipe Me puse a verla ¿No? Oigan hermanitas Está bien buena No le he acabado de ver Porque ya me agarró el sueño Y ya estaba cabeceando Pero está bien buena Mira Está bien adaptada La época Este La historia está bien contada Te va llevando así Y mira que de repente Van a Van a Este Al pasado Y de repente regresan El presente y todo Pero bien contada No como otras que hemos visto Que andas allá Luego acá Y luego vas para el otro lado No Oye Pero como para producir Una Una serie Pues cuánto dinero Tiene Sofía Digo si ha trabajado Sofía Vergara Ha trabajado Toda su Yo lo sé Yo lo sé Pero aquí no estás hablando De invertirle Como Como la gaviota Pero no es el hecho De que ella va y saca De su monedero O sea Ella Con su nombre Puede conseguir Muy buenos patrocinios Y las Empresas O Los Este Empresarios Le meten dinero Para las producciones No es de que Sácame de mi monedero Tanto que necesito No Bueno El caso es de que está Muy bien hecha hermanitas Pero algo que me pasó Durante toda la peli Toda la serie Bueno los capítulos que he visto Es que por más que quiero Filipe No veo No veo A Sofía Vergara No la veo ¿Por qué? Porque está súper bien caracterizada Es otra O sea La cara es otra El cabello es otro Ella actuando Es otra No está en su pose De sexy Ya sabes De coqueta Y demás No Está en una mujer Con pantalones Atrevida Sexy Cuando tiene que ser Pero no No sexy De la de ahora Sino de las de antes ¿No? El estilo de antes Entonces no 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 se parece O sea No se parece A Sofía Vergara Eso Eso está padre ¿No? Filip Mira Esa es la intención De una actriz ¿No? Se supone Mi George Que te olvides Sí Que te olvides De ella como actriz Y te metas al personaje Junto con ella Pero ya no se logra George Bueno Pues debo de decir Que Sofía Vergara Sí lo logró Por ahí tenemos Otra foto Omar Donde está Creo de perfil O algo así Este Que es como Como sale Casi en toda En todos los capítulos Y este Y ahorita que la veamos Tú me vas a decir Si ves a Sofía Vergara Porque de verdad Es otra Pero van ustedes A creer hermanitas Miren La historia Básicamente Es de una mujer Que por Azares del destino Desde que estaba Con el marido Se dedicó A traficar droga ¿No? Todo esto Después ya el marido Se muere Y todo Y ella tiene que salir Huyendo para Miami Y entonces decide Ya seguir con el negocio Ella sola Y enfrentarse A unos capos Muy importantes Y muy peligrosos ¿No? De eso De eso Trata ¿No? Mira Filip ¿A poco ahí Ves a Sofía? No Pues así es Sofía Vergara O Griselda Blanco En toda la La película O la serie Pues Oigan hermanitas Entonces Aquí creo que Lo fuerte Es que presentan Pues a una mujer Que nos guste O no Se dedicó Al narco Que es muy Muy delicado El tema Ah pues ¿Qué crees Filip? ¿Qué creen hermanitas? Que acaba de salir El hijo De esta señora Griselda Blanco Que ahora ya es Un hombre hecho Y derecho Y entonces Salió bien ofendido Con la serie ¿Por qué? Yo dije Ya le va a echar Pleito de que La historia mal contada De que le están poniendo Cosas a la mamá Mal ¿Qué? Pues a ver Yo dije Yo pensé Empiezo a leer Tu Filip No que está bien Enojado Que porque Este Sofía Vergara Se ve bien fea Y su mamá Era bien bonita Ay no Eso es lo que No ¿Qué te pasa? Mira Ahí está Griselda Blanco Hecha por Sofía Vergara Y está Griselda Blanco La original No Y obviamente Ya estaba más grande O sea No está como En la edad En la que está La foto de Sofía Vergara Yo no dudo Que la señora Haya sido bonita O lo que quieras Pero a lo que voy De verdad De verdad Tu reclamo Sería que se ve fea Sofía Vergara Ay no Ya enloquecimos Hermanitas Mira él es el hijo Él es el que está Reclame y reclame Ay no Es que la pusieron muy fea Ay no Pues si quieres Se llama Michelle No Antes no dijo Mi mamá Era bien bonita Se parecía a mí Ay no se hace Corredo Mira Uno Uno hay que saber A nuestras mamás Preciosas Podrán ser o no Preciosas Pero a lo que voy A ver Sofía Vergara Tampoco es que es un monstruo Ahí en la serie No 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 Pero además Mira Otro estilo Pues muy guapa Pero además Si tu mamá se dedicó A ciertas actividades Que no son lícitas Tienes que ver también Que eso es una realidad Y yo creo que más Más preocupado Deberías estar Porque expusieron a tu mamá De esta manera O porque mucha gente Que no conoce La historia de ella Ahora Lamentablemente Tuvo que hacer tu mamá Claro Ese sería el tema Como te acuerdas El hijo de este ¿Cómo se llama? Pablo Escobar De Pablo Escobar El hijo Y la viuda Ellos han salido A hablar Y a contar Y todo Pero desde el lado Estuvo mal Lo que hizo mi papá Así y así Asado Estuvo mal Lo que hizo mi esposo De esto De esto De esto Pero por el otro lado Lo amo Lo adoro Mi papá Este También tenía el lado bueno O sea Le veían las dos caras La buena y la mala A Fili Claro Mira Tú dime Si se ve una mujer fea No Si quiere estar yo Cuando esté fea No Por supuesto Pero te digo O sea Su preocupación Yo creo que debería ser otra Y no precisamente Otra Claro Se ve bien O se ve mal A final de cuentas Por ejemplo Pues están sacando a su mamá En una serie Que también Ese rollo de las narcoseries Que está muy debatido ¿No? ¿Por qué ponerlas como heroínas A estas mujeres O como héroes A los señores Cuando en realidad Lo único que están haciendo Pues es apología del delito Que es otro tema ¿No? Y es un tema bastante fuerte Pero como sea A la señora Ya la están sacando Y la están poniendo En pantalla Tu preocupación Debe ser La parte De todo De todo como se está contando La historia Y no que si se veía bien O que si se veía bien Eso que Bueno pues hablando De las que se ven bien Y se ven mal Resulta Que ahora ya viene Otra docu-serie Pero Otra Pero esa Apenas Apenas Se va a empezar a hacer Pero ¿Quién crees Que la va a producir Y la va a protagonizar? ¿Quién? Nada más Ni nada menos Miren Ahí sí hay dinero Ahí sí Ahí sí puedes decir Que va a ir a sacar Del monedero Para hacerle ¿Dónde? ¿Quién? Kim Kardashian ¡Ay no! Mi George No ¿Cuánto nos gastamos En hacer la serie De la Gigi? Dijo La Kim Kardashian Pues mira Empecemos A ver si Por el comienzo Nacionista Palapa Entonces Recuerda la delegación No creo que Y yo en un cuarto Cualquiera Pinche Lelo Ríete Para la docuserie Le pueden cambiar La historia Pañales de oro Ahora resulta Que naciste Y has vivido Toda tu vida En Polanco ¿No? Ay sí Por Dios Ay de Camachalco Oigan hermanita Es bueno La Kim Kardashian Mira Es guapa Es muy sexy Tiene muchísimo dinero Y tiene millones De seguidores En el mundo entero Eso está bien Pero a mí me llama La atención Si va a dar el ancho O no Va a producir Y a estelarizar Pero a quien crees Que va a ser tu Filipe Es ahí Porque si va a ser Sudoku series Y va a ser Persona Entonces a quien A Elizabeth Taylor Ay no hermanita No 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 Perdón Pero no Yo sí me parezco Pero más flaquita Tendría que ser Sí Mira La nariz Es prácticamente igual La boquita Mira esa boquita De Doña Elis Ay No ve los ojotes Bueno Nomás me falla En el ojo No puedo No puedo Con el personaje Hermanas A ver A ver Pero no Pues no sé A lo mejor Ya caracterizada Se ve igual Pero Está bien difícil Encontrar a alguien Que haga Elizabeth Taylor No Y mira De entrada La historia de vida Pero además O sea Su forma De actuar De caminar De mirar O sea Doña Elizabeth Era punto y aparte Era punto y aparte O sea No puede haber No Y el dinero No te da Para nada Ni la Ni la formación Ni la clase Ni nada 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 La Kardashian Podrá tener Todo lo que quieras Pero lo de Doña Elizabeth Era carisma Era belleza Sensualidad Erotismo Misticismo O sea Una señora Totalmente diferente Yo no sé Si le vaya a quedar Grande o no El zapato Pero pues Es una responsabilidad Pues qué opinan Hermanitas ¿Dará el ancho La Kardashian? ¿O le pido El personal? A ver Vamos a leer Sus mensajes Hermanitas Dice Janine BG La Kim Que caracterizando A una belleza Como Elizabeth Taylor Que optimista Si es negra Ay no Ay no Ay no Mira nos van a cerrar El canal Dice Y Doña Elizabeth Era blanca Y una Dice Y una ordinaria Como la Kim Kardashian Ay hermana Dicen Mercedes Pérez No chinga la Kim Tiene la La cara Chingada De tanto Botox Ahí no Yo nomás Pregunté Que si creen Que del ancho Dice Ni perla Tapatía La única mujer Con ojos violetas En el mundo Que fíjate Que no es Que tuviera ojos violetas Sabes que ella Tenía una doble hilera De pestañas Y eso Era Un comunicador También que tiene Doble hilera ¿A quién? Uno A poco Doble hilera De pestañas Pero no se le ven Los ojos violetas Bueno A lo mejor Se le ven rojos De tanto Mira Chupirul Viste Pegamento Nandi Vega Que dice Que en dónde Se va a meter Esos labios De flotadores Bueno Viste Los labiecitos De Doña Liz De corazón O sea Una boquita Sexy Sí En eso Sí ¿Cómo le irán a hacer Con la Kardashian Tú, Filip? Sí, la Kardashian Tiene boca como yo Frases que inspiran Elizabeth era hermosa Y la otra Toda operada Ay, qué inspiradoras Tus frases Es cierto Ay, no Mira Es una operada Pero lo que sea De cada quien Se ve espectacular No, sí No, sí Eso sí Digo Que no sea la réplica De Elizabeth Taylor Es otra cosa La has visto ¿No te acuerdas Cuando compró un vestido Que fue de Marilyn Monroe, Filip? Y llegó a un evento Con el vestidazo Ese así Así Uy, uy, uy Bueno, hasta me dolía La columna De lo entallada Que iba Ahora Si la Kim Quisiera hacer Por ejemplo La serie de Wendy Le quedaría Ay, no la pases Ya no me ayudes Compadre O sea, en serio La Kim con la Wendy No No, no me pases Más o Menos No está comiendo Y que no se ha arreglado No, no, no No la fregues Tú también Pero con ¿Cómo con Doña Elizabeth? No, no, no Pues tiene el dinero Ella dijo Pues dijo Yo la hago Bueno, en una de esas Mi George Se manda a operar Igualita para quedar En una de esas Nos tapa el hocico Como A ver, lo mismo Decíamos de Luis Miguel Y este El Boneta Sí, sí Y cómo nos tapó Roberto Dice Las Kardashian Harán la serie De las traseros De tamales 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 Calientitos Ay, no Ay, no José Quijada Gigi para protagonista De la bioserie De La Vitola No seas fea Yo tengo curvas ¿Cómo crees? Ay, no Pero y cantas Igualito Eso sí Y bailo Con La Vitola Mila Mila Gigi Podemos filmar tu serie Con un iPhone En sección cine La veneno de niña Y la café Cuando fuiste botijona Pues muy botijona Pero no como la otra Panzona O sea, no me pases A fregar Hay límites Hermana Dice Azucena Rodríguez Tiene como 20 kilos Más de nalga Y huesos muy anchos No, 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 no Y ahora ya le Ya están los huesos anchos No, son bien feas Hermana Oiga, bueno Vamos a continuar Ya Después veremos la serie Oigan, hermanita Síguense nomás Que acaba de ocurrir Un pleitazo En imagen Televisión Ándale No, ahora ya los patos Le tiran a las escopetas ¿Por qué? ¿Por qué? Fíjate Resulta Que hace un rato Maxine Woodside En su programa Dijo Bueno, me dijeron Que fue Maxine Lo aclaro Pero que dijo Que Javier Poza Que ya ves Que forma parte De los conductores De De fórmula De telefórmula Bueno Pues que ya se iba De la empresa ¿Por qué? O ya se le iba No ve tú a saber Yo lo que sé Es que Le ofrecieron Quitarle televisión Y que nomás Lo dejaban con radio Y que iban a poner Otra persona En televisión Y entonces Javier dijo Que no Que no le interesaba eso O era todo O era nada No, pues Nada Y entonces dijo Ah, pues renuncio Y me voy Y punto Y que entonces Javier Poza Se iba De 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 fórmula ¿No? Bueno Que la verdad Es que A mí me parece Que no deberían De dejarlo ir Porque es de los Pocos serios Y que Que ha sabido Manejar muy bien El tema de los espectáculos ¿No? A su estilo Pero lo ha manejado Bastante bien Y ha generado Notas Jorgito Y notas Muy interesantes Recordemos que ahí Fue donde Yolanda Le dijo Pues sí Me casé con Verónica Castro ¿Te acuerdas? Ya después Muchos retomamos ¿No? Pero este Sí O sea Ha sabido manejar Muy 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 bien No se mete broncas Con nadie O sea Ni echa tierra Ni no Pero tampoco te aburre O sea Tiene un estilo Creo muy especial Javier Poza Y este Y a mí por lo menos Sí me gusta su trabajo Sí Pero pues ya Ya tengo entendido Según esto Que ya Que ya se va Bueno Hasta ahí No era No era todo Todo el tema El tema Es que se supone Que él ya se va Esta semana Ok Ya queda vacío Su espacio Y entonces Buscaron de inmediato Quien pueda Reemplazar Ese horario Porque tiene que entrar El lunes próximo Ya llega Ya hoy es miércoles Ya para lunes Y que creen hermanitas Que pasó Quien creen Que se les ocurrió Dijeron Ay quien Quien Ya Ya tengo Quien Quien se te podría ocurrir Que digas Para que levante El rating De las mañanas No En fórmula Ay no vayas a decir Que el de las exclusivas No Ay no Por el de las exclusivas Ahora eso que es Muñeco de cera ¿O qué? No ¿Viste su pestañazo? Mira Mira Pero ese es un muñeco ¿No? No 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 Mira las pestañas Es un muñeco Filipe Eso ha de ser Del museo de cera Mira Mira sus Sus labiecitos Así bien pintaditos Sus pestañas Ay Pues que le den El personaje Del isterno Tiene el ojazo Y los labiecitos Oye Pero Pero ya Con sus pestañas Así de la tigresa Así Así va No pero dice Que fue por cuando Lo operaron Que una pomada Le hizo Este pestañota Ay Ay Pásame la pomada Tú no te haces Así Ya Traerlas Las puedo traer Así Fuera de los lentes Mira Así 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 que miren Hermanas Tiene hoyo Aquí Me salgan Síguense Bueno Bueno hermanitas Pues resulta Que le echan La llamada Al de las exclusivas ¿No? Porque Dijeron No Este levanta Ratings No Este le va Re bien En las En las mañanas Es un éxito Dijeron Y entonces Que lo citan En fórmula Y ahí va Para fórmula En la mañana Y entonces Así Así De Pues cuando Tienes que hacer Todo rápido Porque mira Es cerrar El contrato Y además Empezar promocionales Para poder arrancar El lunes Claro Y no como Bueno Pues entonces fue Sabrá Dios Que tanto le ofrecieron O que tanto pidió Porque lo que sabe Cada quien De que sabe cobrar Sabe cobrar ¿Eh? Y lo saben Los de fórmula Porque yo me acuerdo Desde que yo estaba ahí Era el que más cobraba De todos Ajá Y el que menos Nombre tenía Fíjate Bueno El caso hermanitas Es que fue Quedaron Llegaron a acuerdos Sí, sí Ja, ja, ja Esto, lo otro Me das tanto Yo te doy esto Y todo Y así Y quiero tal Y quiero tal Y quiero Ok, ok, ok Ya, listo Entonces el lunes Sí, el lunes Nos vemos aquí Gracias Bye, bye Y se fue tu fin Y llega imagen Bien contento ¿No? Yupi Ja, ja, ja Ahora voy a tener Que hacer cambios En el YouTube Y voy a tener Que hacer esto Y así ¿No? ¿Todo bien? Bueno Pues que resulta Hermanitas Que llega el de las Exclusivas Hay imagen Y entonces dijo Nomás voy a ir A avisarle a mi jefe Porque no vaya a ser Que lo agarre De malas En algún momento O algo mejor De una vez Y entonces Ahí va Para el jefe Y que le empieza Y que le empieza a decir Ay, fíjate Que pues ya ves Que soy Lo más grande Del rating Lo que más da En todos lados Al que todo mundo Busca El de las exclusivas Ay, ya, dime ¿A qué vienes? Treinta y cinco años Me dijo ¿Y a qué vienes? Bueno Es que me ofrecieron Esto, esto, esto Esto en fórmula Y a partir de lunes Comienzo Entonces nada más Vine pues a avisar ¿No? Pues para que Este, estemos Todos enterados No sé si necesitas Un currín Un memorándum O cómo le hacemos O ya quedamos así Tú dime Tú, Filip Le acaba de decir Cuando el jefe Bueno, no se paró Y le aventó Las cosas que tenía Encima Del escritorio Ándale ¿Cómo? Pero ¿Cómo te atreves A venirme a decir Que vas a estar En otra estación En otra estación De radio Que es competencia Que es no sé qué ¿A quién le dijiste? Le dijo No, pues Es que Me mandaron llamar Porque soy el de más rating Le dijo Todavía el jefe Le dijo ¿Cuál rating? ¿No has visto Que no llegan Ni a mil personas En el YouTube ¿Cuál rating? No, es que Dicen que acá En radio Sí, soy un éxito Le dijeron ¿No? Bueno Y entonces Pues no Decide O te quedas aquí O te vas para allá No hay de otra Tú, tú Gustavo Adolfo Infante Decides ¿Te vas o te quedas? Ya No hay más Y avísanos ahorita Porque si te vas Tengo que buscar ¿Quién te supla? Fría Se quedó Bueno Dicen que hasta Las pestañas Se le despegaron Tú, Filip Del sudor Se despegan Hermanas Pues sí Es normal Pues salió de ahí De la oficina Bien enojado Mentando Madres Ya ves que le encanta Es lo suyo Es lo suyo Entonces salió Mentando Madres ¿Y cómo es posible? Y yo Que he apoyado Y yo Que he dado A esta empresa Que no me permitan Si no tiene nada De malo No iba a revolver No esto Pues no Pues ahora El tema hermanitas Es que en estos momentos Tienen que comunicarse A Fórmula Para decirles ¿Qué creen? No me dieron permiso Volvemos a la misma Y ya no va Para Fórmula Tu filibio Ahora la Maxin Ya también había anunciado Bueno Pero ¿Y el contrato? No Todavía no estaba firmado O sea Pues negociaron Lo que iban a quedar Para hacer el contrato Y ya después En una de esas La no Las sanciones Por incumplimiento Son No hay incumplimiento Porque no hay nada firmado Pero ya habían quedado Y este ya se estaba echando A la bolsa Su dinerito En sorpresa Ni modo Pues ¿Qué le hacemos? Y entonces ¿A quién van a meter En su lugar? A Marco Antonio Regil Porque Marco Antonio Regil Él sí ya va para Fórmula Él sí ya está confirmado Y entra El primero de Pues mañana ¿No? Mañana primero de De febrero ¿En qué horario va a entrar Marco Antonio? Es lo que no sé Pero a mí Digo la verdad Marco Antonio Regil Que hizo radio Me gusta Marco Antonio A mí me encanta La manera de De conducir de Marco Antonio Y ahora Con su rollo que trae De bienestar Y todo Del podcast Ah pues Que lo pongan En el horario Que le iban a dar A la tabata Ya Yo creo que sí Mejor No De uno a otro Yo me quedo con Marco Antonio Mil veces Vamos a leer tus mensajes Hermanitas Mejor Pues ya que le hacemos No siempre se puede Pero ahora el otro Negociando a escondidas Siempre se Bueno A Fórmula se lo hizo Cuando estaba en Fórmula Se fue a negociar Con otra radiodifusora Y ya nomás llegó a despedirse Y ya que ya sí va Ah con su cuate El de grupo trece ¿No te acuerdas? Ni me acuerdo Para dónde se fue Pero se fue así Sí 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 Bruni Ayala Dice Eres única mi querida Gigi Te amo Ay gracias hermanita Dice Novi Fuentes Va a decir Que no se levantó La estación ¿Por qué no estuvo él? Ay qué lista No Si Si Posa Deja alta la vara Tampoco es que Posa haya estado en la calle Claro Sí A Posa lo va a agarrar Alguien más y ya Ay sí No y aparte trae un Un chavo Que es su Su productor Bueno Jorgito El productor da la vida Por Posa eh La vida Está enamoradísimo de él Pero no deja ni que lo saluden Así que ni le dé el aire Ay no también La otra que no ande de inventada Si Posa tiene su pareja Y todavía no gustó Ah pues yo que te sé A veces somos Muy picaras Soñadoras todas Bueno Pero si tú quieres ir a saludar ¿Para qué lo quieres? Es importante Lo puedes ver conmigo eh Ah Ah sí No pues contéstele No pues si es muy importante Y cualquier cosa Aunque no fuera importante La quiero ver con él No contigo Bueno pero el otro es así De serie Y Posa pues ahí en su En su rincón Pero no deja que nadie lo vea Así de Clavado Clavado María García Javier Posa Que abra su canal de YouTube Pues sí Pues sí Exacto Y le va a ir rete bien Muy bien Griselda Smith Yo lo que quisiera Es que renunciara A todo Y se cambie de país Ay no se sea Ay no se No 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 Déjala Dice Quedó en shock La Tabata Se quedó fría Oye Como una vez que le estaban preguntando ¿No? En un programa Es que no sé qué Y no sé qué Y le dicen ¿Y quién es la Tabata? Le pregunta el entrevistador Y dijo Yo soy la Tabata ¿Te acuerdas? Yo soy la Tabata Dice Mucho gusto Muy orgulloso Que dice Yo soy la Tabata Gáligo Dice Ay pues qué jefe Tanto tejo Si hubiera deshecho de él En chinga Y la yuyi Pues sí Verdad Le hubiera dicho Ay sí autorizado ¿Cuándo te vas? Ay no pobre Ay Dios mío A ver Tenemos aquí también Dice Laurita Polanco Ah no Este ya Alex Montes Dice Un feliz cumpleaños A Lupita Mi mamá Que cumple años El día de hoy Ay doña Lupita Doña Lupita Hermana Le mandamos besitos Pásela increíble Dice Laurita Polanco Válgame el patas de molcajete Se parece a doña Libertad La Marte Ay doña Oye yorte Has visto Has visto en el tiktok A un señor que se hace llamar el gringo mexicano Algo Ay sí me encanta Habla así Oye o ser mexicano Yo sé qué piensas Y dice Dice el gringo A mí me encantan los mexicanos Porque posicionan muy bien Los sobrenombres Dice Y a todo mundo le empiezan a poner El patas El perico El no sé qué El patas de molcajete Saludos Targüendero Ay no Ay no Este señor es la onda Me encanta Elizabeth Dice Gustavo Quiso Hacer Una Ataliña Sarmiento Y no le salió Vicky Rueda Muchísimas gracias Te damos la bienvenida Como miembro nuevo De nuestro canal de productora 69 Muchísimas gracias La de Tex Dice La tábata parece titino Siéntalo en las piernas Fili Como César Costa C.L. Dice Cuando la lesca andaba En sus días Nicky Jam tomaba Agua de fresita Ay no 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 Ay no hermanitos Qué horror Imagínate Todos los novios Ahorita han de estar vomitando Pero muy orgullosa La otra cuenta Oigan hermanitas Bueno vamos a cambiar De tema Y resulta Que mi Íntima Amiga Talía Pues oigan Subió un video Para decir Que trae un rollo Ahí de salud Bastante extraño ¿Te acuerdas Fili Cuando le dio Lo de la Esta La Lime 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 Dijo Que porque ahí Por donde vive O vivía Que había mucho bosque Entonces luego andaba ahí En el bosque Y que le había picado Una cosa Como una chikungunya O quién sabe qué No ¿Sabes qué Es que los animales Del bosque Los animales Silvestres Luego traen Garrapatas Y los garrapatas Contagian Esa enfermedad De Lime Entonces ella En lugar de decir Ay es que me brincó Una garrapata De la rata Ella dijo Que no Talía dijo Es que fue Una garrapata De un alce Siberiano A ver La diferencia No es lo mismo De una rata De alcantarilla Que de una Así se habla En Nueva York Nosotros hablamos Como en Iztapalapa Pal mundo Pero en Nueva York Hay alces Siberianos Ajá ¿Y tú crees que Vio cuando brincó La garrapata Cómo se dio cuenta La otra No Sí No y te acuerdas También cuando Cuando se topó Con una Con una rana Ay ya ¿Cómo le empezó Le empezó a mentar Su madre a la rana Hermanitas Ay no Eso no me gustó Pues te eras Muy mi íntima Talía Pero eso no me gustó De la rana Pero dice que tiene Fobia A la rana De los sapos Que también Eso se entiende Cuando le tienes Fobia Algo Fili Pues le tienes Fobia Que No dices Fili Eso dices tú Porque tú no le tienes Fobia Es como Por ejemplo Las cucarachas Yo no le tengo A mí no me provocan Nada Nomás asco ¿No? Las ratas No No la rata No la aguanto Bueno Te digo que a las ardillas No la soporto Ay no Cuando voy a un parque Hermanitas Así un lugar boscoso Y voy caminando Y de repente Sale una ardilla Uy no salgo Corriendo No 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 la quiero ver En mi vida Y cuando Cuando el don Alejandro Pisó la rata Y la destripó Uy no 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 Cómo salí corriendo Del restaurante También Un día hermanitas Ahí estoy en un parque ¿No? Que me Que ya me había cansado Y me siento en una banca Y ahí estoy Ay bien a gusto Estaba así el airecito Los árboles Así Y ahí estoy Cerrado Ahí con mis ojitos Cerrados así ¿No? Ay que rico Y ya saben una también Que es inventada Empieza Ay que rico Y ahí estoy Así de repente Oigo Y dije ¿Quién sabe Qué será eso? No pero yo Con mis ojos cerrados ¿Quién sabe Qué será? Y volteo Y no había nada Y oigo Nada Tú Filip ¿O qué será? Y sigo yendo Ay no hermanitas Cuando no resulta Que la mendiga ardilla No estaba aquí Casi trepando Aquí Acá y no Cuando volteé Para acá Bueno casi Me da infarto Salí corriendo Hermanas Así bien feo No le menté Su madre Ni nada No O sea nada Nada más salgo Corriendo como loca ¿No? Que parece que me va Correteando la ardilla Puedo hablar Imagínate Pero No lo aguanto No lo aguanto Y así pues Mi amiga Talía Pues debe ser igual Con los sapos ¿No? Bueno Pues que resulta Que está enferma Que algo le pasa En la boca Vamos a ver Estoy traumada Me acaban de confirmar Que tengo disqueusia ¿Qué? Es una alteración Del gusto Con un sabor Constante A sal A metal 24-7 Y no puedo Dejar De sentirlo ¿Qué hago? De las pocas cosas Que me ayudan Es tomar agua Con limón Es tomar Cosas como Con vinagre Es comer Cosas con mucha sal Pero es raro Porque El olfato Está perfecto O sea Puedo oler Todo Cuando como Todo me sabe Pero Después de que Dejo de comer Tengo este sabor Constante En la boca 24-7 Esto me empezó A finales Del año pasado No les había dicho Nada Porque pensé Que se iba Terminar Pero no Sigue igual Dicen que pueden ser Meses O tal vez Años No, 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 no Así Yo no juego Por favor Díganme Quien tiene aquí Disque Dime si tienes disqueusia Dime porque quiero Entender más Fíjate que Uno de los remedios Para esta enfermedad Mi George Un caldo de ranas ¿Qué es eso? Un caldito de ranas Con eso se le quita Un chelelo Cancas de rana Cancas de rana Ay no Ay no No es cierto Hermana No le hagas Canto a este Pache A botas Ay no Pero debe de ser Bien feo Tu fili Todo el día Traer eso En la boca Como el sabor De fierro De metal Alguna vez Me supo así Pero no me acuerdo Qué es lo que te provoca Creo que un medicamento Te provoca Como ese saborcito Bueno Pero te te quita Después de un rato La sangre Tiene ese sabor a metal Tiene ese sabor metálico O sea cuando de pronto Tienes alguna herida En la boca Ajá En la boca Eso Y te cae sangre La pruebas Y tiene ese sabor metálico Y es desagradable La más no poder O sea si debe Padecerla mucho ¿No? Pero ¿Por qué le daría tú? Ay pues yo no sé Por qué de Pues ahora yo Seré el Mr. Doctor No la pases a Al rato Hace el video No te puse Don Abel Cruz Compartan Sus conocimientos Ahora ya me preguntan Como si yo fuera La enfermera De Cándido Pérez A mí que Yo qué voy a saber Yo ni sabía Que existía eso Fili Pero si es tu amiga Ya le hubieras hablado Ya le hubieras dicho A ver amiga Al rato le marco Amiga ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te hago una sija más Con limón y chile? Ajá Yo voy y le hago Lo que quiera a mi amiga Allá en Nueva York Nomás que me hable en español Porque si me las piden Inglés Salimos gorro Dice que le ayuda A tomar vinagre Ay no 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 Bueno Mira Vamos a hacer una cosa amiga Ponle Este Cinco gotitas de orin Salimentos Si no te curas Por lo menos Te enamoras Pero a mí Ajá Y al ratito Que te ande correteando Y te quiera poner tus besotes A ver Al rato Yo es millonaria Hermana Vamos a leer sus mensajes Ay no hermanitas No Ojalá que se Que se recupere pronto Talía Oye Se ve rete bien Mucho Se ve que ya no Se ve que ya no trae Las extensiones Y se le ve Rorte bien el pelazo Ya quisiera yo Bueno si Novi Fuentes Dice Ella tiene los recursos Para investigar En un hospital Pues si hermanita Tiene los recursos Pero al final de cuentas Cuando le encuentran Los doctores Que bueno Pero cuando no le encuentran Tengas lo que tenga Claro Y hay enfermedades Que todavía Aunque nos parezca extraño En este 2024 No tienen Bueno no saben ni siquiera Por qué dan Para pronto No no tienen ni idea Dice Yasmín Briones Cuando se toma Cuando se toma el complejo B Siempre queda ese sabor En la boca A metal No 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 Que bueno que nos Es muy bien Ese sabor Luis Sánchez Dice Pregunta seria Gigi Si los productores Solo deben dedicarse A producir Y no andar a cuadro ¿Por qué la productora Siempre anda de inventada Queriendo figurar Y se cree la dueña De En shock? Por inventada Tú ya lo dijiste ¿Eh? Ya le dije a Lomar Que la bloqueé Pero bueno Han de tener un convenio No Pero la dueña Soy yo Y no la has visto luego Reclamándole A otros conductores ¿Por qué hablaste mal De la Gigi? Tú no tienes que hablar Mal del roque Uy si no la conoces Barlene Rodríguez ¿Qué le vamos a hacer? Barlene Rodríguez Dice Hoy no es Hoy Dice Ay no Es Aleska No que era bruja No que no era bruja No era bruja Pues si es bruja Ay no En lugar de tener Un remedio Para la abundancia Como mi amiga De la rancés ¿No? Para el amor Y para eso O sea Si No Se pone con sus porquerías ¿Qué le pasa? La rancés ya ni siquiera Da evidencias Ahora ya nomás se la pasa Así Vamos a los espectáculos Otra inventada María Teresa Moncayo Rojas Me hacen mis días Tu voz Gigi Me ha salvado Ay Me ha salvado De la tristeza En muchas ocasiones Gracias desde Guadalajara De Buga Colombia Productora 69 Ay gracias hermanita Saludos a Guadalajara Y a Colombia Ay que por cierto Ahí en Guadalajara Le mando besitos y abrazos A mi amiga Claudia Libier Que cumplió años Tófili Ah pues saludito Que se la llevaron De festejo A Las Vegas Y a Europa Ah Hijo le dije Pues que hay que hacer ¿Cómo le hacen? ¿Qué privilegios? Goza Trabaja la huevona Y anda en la Europa Y en Las Vegas ¿Cómo le hacen? Pues tú lo dijiste Hace ratito Buenas chambas Hermana Preséntame a tu marido Lupita Rocha Dice ¿Qué chupaste Gigi Que te supo a fierro? Era de mecánico Muñeca morbosa Dice Ya no haya que hacer Para llamar la atención Como su amiga La Gigi Y no acepta Que ya está Ruca Sesentona Igual que su amiga La Gigi Nomás haciendo el ridículo También como su amiga Gigi Ni somos sesentonas Ni somos ridículas Y las dos estamos guapas ¿Qué le vamos a hacer? Pues sí, Filip A ver Ya O sea, una vez que rebasa Los 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 cincuentas Ya estás entrando A los sesentos Ya Ya Sesentonas Pues estaré entrando Pero no he entrado Eso dile a la productora A mí no me vengas Ay No Ríete Pero la productora La productora Ya no es sesentona Ya está entrando A los sesentones Ya, ya, ya La productora Es otro nivel Y eso sí se le nota A la productora Guadalupe Dice Esa talía Inventada Le tiene miedo A las ranas A su marido Y su marido Parece una Ay No seas Espera Y la ardilla De la Gigi Diciéndole Inventada La ardilla Se debe De haber quedado Y esta J ¿Dónde va? Elina Rosa Talía tiene lombrices Gigi Dile un Échenle alcohol Y una macumba Para que sane Échenle alcohol A Talía Para que ya se recupere Ay no Bueno Le dan todas las enfermedades Más raras ¿Te acuerdas que primero Le dio olas de la cabeza? ¿Cómo se llama eso Que te duele la cabeza Todo el tiempo? ¿Migraña? Migraña Tuvo migraña Muchos años Luego le dio la esa La Lime Que no se queje Muchos años Y ahora él Le da esta cosa De la boca Ay no Les digo que esto Las enfermedades Dan a todos Oigan hermanitas Bueno pues vamos A cambiar de tema Y resulta ¿Con qué? ¿Qué creen? Que se acuerdan Que ayer Estábamos hablando De este señor Andrés Roemer ¿No? Y que entonces Él mandó una carta Toda mal escrita Y dice que va a ser Tres libros Pero Ya era escritor Sí No ya era escritor Acuérdate Desde que estaba aquí Ya era escritor Digo Ya es escritor Y diplomático Imagínate si así Redacta sus cartas Para las embajadas Y eso A los presidentes Andrés Con razón Nunca hizo nada Pues se han de haber dicho A los presidentes ¿Y qué? ¿Qué nos querría decir? ¿Y qué es lo que quiere? Bueno Pues resulta que ayer Ya ves que dijo Ya este Todo es cosa Del gobierno de México Que me está metiendo mentiras Y unas cosas Y unas falacias Y no sé qué tanto Pues ya le contestó Itzel Eshnás Que es una de las De las mujeres Que lo denunció Este La bailarina Filip Y mira lo que dice ahí A ver Dice Andrés N No está libre Mujeres denunciantes Aclaran información falsa Publicada en medios Sobre la supuesta liberación Y exigen la debida diligencia De las autoridades En sus procesos En 2020 Se hicieron públicos 61 testimonios Que señalaban A Andrés N Como responsable De la comisión De diversas conductas Probablemente Constitutivas De violencia sexual Y ahí Ahí lo mandaron ¿A dónde Filip? A IN Ay Dios mío ¿A dónde lo mandaron? A A IN D HD O RG No sé qué Seguen ser derechos humanos ¿No? La oficina de derechos humanos Bueno Ahí está Esto Esto puso Itzel Eshnás Este Diciendo Y dando a saber Que no es que el señor No es culpable No es que el señor Es inocente Simple y sencillamente Lo dejaron libre Allá O más bien Lo dejaron llevar El caso En su casa Pero No ha sido declarado inocente Para que no nos confundamos Es Es que pasa lo mismo Que con Antonio Berume Jorjito O sea Salen a decir No tiene ningún delito No tiene ninguna carpeta abierta No tiene ninguno Eso no quiere decir Que el señor Este libre de culpa Claro que hay acusaciones En su contra Y en este caso Mira dice El Universal Dice AMLO Anuncia informe Este miércoles Sobre la liberación De Andrés Roemer En Israel El presidente dijo Que el informe Se dará mañana Para tener más elementos Dice Hasta dónde llegó El caso Claro Dice El escritor Andrés Roemer Es investigado En México Por acoso Abuso Y violación Contra decenas De mujeres Pero todas Son inventadas Dice él No Es del gobierno Todo fue también El gobierno ¿No? Y en el caso De Antonio Berumen Todo es Que Mauricio Martínez Reunió A todo mundo Para que todos Dijeran lo contrario Ay novedad Son bien listos ¿Qué manera De convencer? Y como si no Se le conociera La historia También Jorjito Si nosotros Que no No estábamos Dentro de Televisa En los años 80 Hasta acá Nos llegaba Todo Los rumores Lo que se hablaba De Antonio Berumen Y ahora que te vengan A decir No es cierto Pues dijo La señora Chapoy Y la señora Gutsay Que no Que no le hagas daño Eso dijo Pobrecito señor Pero bueno En fin hermanitas Mira Y ahora Filip Resulta Que también Ya se está diciendo Ella es la esposa Es Pamela Cortés La esposa De Andrés Roemer Este Que es influencer Que se dedica A hablar de cine Que ha sido actriz Que ha sido conductora Es muy guapa Eso que ni qué Pero ahora Ya están diciendo Que ella también Le ayudaba En sus Enjuagues En sus fregaderas Este señor Que ella Que ella lo ayudaba Para encerrar A las mujeres Para las fregaderas Como cómplice Y la van a acusar O ya la acusaron No lo sé De cómplice De Andrés Roemer Del esposo Pues ella sigue Trabajando en Azteca Jorgito Ella sigue trabajando En Azteca Tiene Es influencer No a final de cuentas Tiene Tiene sus redes sociales Pero recordemos Que ella no se fue huyendo Como el marido Ella se quedó En México No se fue huyendo Pero tampoco salió A dar la cara Y no O sea Ella Mira Hay que Hay que reconocer Las cosas Cuando agarraron A Juan Collado Por ejemplo La que salió Inmediatamente A dar la cara Por el marido Fue esta ¿No? Incluso Leticia Calderón También salió Y dio la cara Y dijo Pues está la situación Así asado Y pienso esto ¿No? Esta señora Pamela Cortés Bueno Habrá gente Que hasta ahorita Se entere Que el señor Estaba casado Ni en sus redes sociales Dijo nada Ni entre los medios Bueno ¿Cuándo la has visto? Siquiera que dé una entrevista Nada Nada Filipe Entonces Este Desde ahí Dices Porque A ver A lo mejor Dudas de tu marido Pues algo tendrás que decir O le crees todo A tu marido O sales y dices Yo estoy Con él Y le creo todo Y sé que él no hizo nada ¿No? Bueno Cuando pasó lo de Coco Levi ¿Te acuerdas que la mujer? La mujer también salió Y dijo Sí, claro Pues es lo que tiene que hacer Creo yo Una esposa Si crees en tu marido Y si no crees en él También sale Si lo dices Ya le conozco Sus mañas Este señor ¿No? Pero bueno El caso es de que Dicen Que Esta Señora En algunos momentos Sería Cómplice De Andrés Ruemer Eso bueno Lo tendrán que demostrar Ante las autoridades Si es que es verdad ¿No? Pero bueno Cambiando de tema Y dices Fili Bueno Pues sabemos Que Pues si ella está En Azteca Azteca Protege mucho Toda la información De Ruemer Se tapan Todo lo que se tienen Que tapar Ya sabemos Cómo son ahí En esa empresa ¿Verdad? Que no le vamos a hacer Al tarugo Y cuando necesitan Atacar a alguien Bueno Lo atacan A morir ¿No? Ya también la sabemos Bueno Pero resulta Que de lo que no Hablan Es de cosas Que se están Mencionando En los medios De comunicación Fíjate Fili Que desde el día De ayer Está saliendo Información Y un hashtag Que dice Que Salinas Pliego No secuestres Las playas ¿Y por qué Es este hashtag? Ricardo Salinas Pliego Es el dueño De Televisión Azteca Y se dice Que es uno De los hombres Más ricos De México Ok Incluso A nivel mundial Tiene un buen lugar En cuanto a los hombres Más ricos Incluso Se ha codeado Así de salir A cenar O de ir a eventos Muy espectaculares De la realeza Española De este De los presidentes De varios países Bueno Se ha codeado Con quien ha querido El señor Por la posición Económica Que tiene Y pues El nivel De empresario Que tiene También Pero resulta Filip Que fíjate Nada más Que mucha gente De allá De Oaxaca De Huatulco De allá A las afueras De Huatulco Pues ya están Hartos Y se están Quejando Porque desde El año 2002 Este señor Ricardo Salinas Pliego Le vendieron Una Propiedad Muy grande Muy grande Muy 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 grande Hermenitas ¿No? Y entonces resulta Que quien crees Que le vendió La propiedad En aquellos años 2002 Que estaba Si no mal recuerdo Estaba Vicente Fox Como presidente Pues algún Empresario New York Algún empresario Muy importante No 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 fue Ningún Empresario Se la vendió Nada más Ni nada menos Que Fonatur Que Que era El fondo Nacional De turismo O sea La oficina De turismo De México Hermanitas ¿Ok? Que se supone Que la oficina De turismo Lo que tendría Que hacer Es proteger Todo lo que Tiene que ver Con el tema Turístico Del país Y promoverlo ¿No, Filip? Pero no vende propiedades Hasta donde yo entiendo Tú Mira Esa Eso Todo ese Ese cerro Todas esas Casotas Que ves Pues es una casa Todo eso Que ves Es casa De Ricardo Salinas Pliego Allá ¿Te acuerdas Que hay como Muchos cerritos Allá en Guantulco? Sí, sí, sí Que de hecho Alejandra Guzmán También vive Como en un cerrito Así Su casa está Hasta arriba De la Guzmán Pues con unas Vistas Espectaculares Hermanitas Bueno Pues este señor Tiene Toda esa Construcción De ese cerro Es lo que Le vendieron En aquellos años Pero resulta Vuelve a poner La foto De Omar Donde se ve La casa Porfa Pero resulta Filip Que a ver Te venden Los terrenos Digamos O la construcción Pero el señor Dijo Ah, pues sí Está buena La casita No, sí La compro Al fin Que ahí tiene Una playa Privada ¿Ya viste La playita Ahí? Ah, sí Sí, sí Y entonces Bien, bien Listo el señor Fue Y le metió Ahí este Barda Tú, Filip Ay, Dios mío ¿Qué pasó? ¿Quién sabe qué pasó? Le metió Le metió Le metió barda A todo Todo el terreno Así Para ya no dejar pasar A nadie A la playa Oye, Jorjito Y no se supone Se supone Que en México No hay playas privadas Que todas las playas Son públicas Hasta donde yo entendía Antes sí se manejaba Hotel con playa privada Pero hoy ya no Hoy cualquier persona Puede tener Supone que ya todas Las playas Son públicas Pero la realidad Es que no, Filip O sea Vas a un hotel Caro Y siempre va a tener Su playa privada Y si llegas Y te aplastas Todavía no te terminas De aplastar Cuando ya llegaron Oiga A ver A ver La pulsera A ver No, pues aquí No puede estar Así que hacen Le hagamos saltar Hugo Pero bueno Hermanitas Resulta Que les decía Que esta casa La compra En 2002 Todo eso ¿No? Y se empieza A adueñar De 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 la playa Pero ¿Qué creen Hermanitas? Ay tú Espérenme Deje oír Ay creo que hay Pleito Creo que ya Cacharon Al vecino Ay hermano Pero Pero si eres Buena de chismosa ¿No? Ay quizá Que le decía A la vecina Bueno Oigan hermanitas Pues resulta Tu Filip Que ¿Qué crees? Que el segundo Documentos Que hay Esa propiedad Enorme Hermanitas Que debe Costar Una fortuna Que se la vendieron En nueve millones De pesos ¿Cómo? Nueve millones Todo es cerro Completito Con todo Y las construcciones Con todo Ay que no Que no Pero déjalo O sea tú dirás A ver Le digo a Ricardo Salinas Que se lo venden Nueve millones Y pues me lo va a pagar Al chachar ¿No? Como el negocio O sea a ver Para un señor Millonario ¿Ustedes creen Que nueve millones Es un problema? No y menos Cuando lo presumes Todos los días En tus redes sociales Y cuando dices Hoy amanecí con ganas De regalar un millón De pesos O sea pues supongo Yo que tienes Bueno Ventaneando Regalo un millón De dólares Dólares Entonces bueno Pues que creen Que llegó a un acuerdo Con Fonatura En aquel momento Y entonces le dijeron Ah pues dé un enganche De unos tres millones Y lo demás Se lo ponemos A bonos Ay no A bonos chiquitos Para pagar A mensualidades Fili A mensualidades Este señor Se quedó con eso Tú Fili Y entonces Ya pasaron los años O sea la gente dice Bueno pues ya Como quiera Le vendieron la propiedad Baratísima Hicieron sus enjuagues Sabrá Dios Quien autorizó todo Pero lo hicieron Pero la playa No la compró Y ya se la adjudicó Y ya se la adjudicó Entonces Ahorita lo que está pidiendo La gente de ahí De ese rumbo Pues ya Es que a través De un documento legal Ya están exigiendo Que les regresen La playa privada Este De ahí de Oaxaca Que hagan un camino Para que la gente Pueda entrar Y no se vaya a enojar El señor Que porque hasta ellos Y los corren Y los amenazan Ahí está el documento Donde se está Se está pidiendo Pues ya Que no frieguen Que eso no es privado Eso es público Entonces Oigan Y resulta Que fíjense Tan pipir Is nice La casa esa Tú, Filipe Que llegas nada más En lancha O en yate O ya sabes No O muy Así Muy elegante Muy privado Pues que resulta Que los que han llegado Ahí de invitados Han sido Los reyes de España Leticia Y Felipe Y el cuñado El cuñado también Bueno, obviamente El cuñado El cuñado Iba todavía Con la esposa Híjole Señor Es que bárbaro Oye, George Pero fíjate Tú dirás Ahí hubo algo ¿No? Ahí hay un apoyo Mano negra Lo que quieras que sea Pero fíjate Que esta propiedad Antes de De pertenecer A Ricardo Salinas Pliego Ya la había vendido Fonatur Ya la había vendido De hecho Se habían acordado Ya también pagos Para que otro empresario La comprara Y entonces Este empresario Jorgito Paga Unas mensualidades De lo que iba a ser El adelanto Del ¿Cómo le llaman? El El anticipo El El enganche El enganche Y entonces ya De hecho Le dieron permiso De utilizar Estas playas Bueno más bien Esta Esta casa Durante algunos fines De semana Porque pues ya era Prácticamente un hecho La compra Pues de la noche A la mañana Le dijeron Oiga ¿Qué cree? Saque sus cositas Porque pues ya nos arrepentimos Y la casa ya no va a ser Para usted Oiga pero pues si ya le pagué Algunos milloncitos Pues sí Pero ¿Qué cree? Ya no las tiene que regresar Y ahí está su dinero Íntegro No se preocupe Le quitaron la casa Y el siguiente dueño Así de la nada Ricardo Salinas Pliego De nada más Pues para que vean ¿Quién creen que también Ha ido a visitar esa casa? ¿Quién tú? Ricardo Salinas Perdón Carlos Salinas de Gortari Es que de verdad Que la casa El negocio se hizo En el sexenio De Vicente Fox Y recordemos No es pura maña Hermanitas Pura maña Recordemos que Este Raúl Salinas de Gortari Puso 30 millones De dólares Para la compra De televisión azteca Dinero del mismo pueblo Sirvió para comprar Esa televisión Ese señor Salinas Pliego Que no Que él pueda empeñar Y a pedir prestado Ay sí Ajá Bueno Eso dice Así que ustedes Ustedes dirán Pero bueno Ya que estamos hablando De que por ahí Anduvo Leticia Y Felipe Ay no hermanitas También lo que acaba De pasar con Leticia Bueno Leticia Ya se tiene que dar Una limpia Precioso Que las manolinas Ya no les sirve Fíjate Felipe Que había un evento Así de esos Pipiris nice ¿No? De la realeza ¿No? Que iba el rey Y la reina Entonces llegaron Los dos muy guapos Al evento Y entonces Ya sabes Que hacen todos Los honores Y ponen así Músicas Y cantan Y chiflan Y quién sabe Qué tanto hacen ¿No? Para darle La bienvenida A los reyes Y entonces Está Leticia Así ¿No? Ya ves que se ponen Bien derechitos Mientras escuchan Todo ¿No? Así Y ahí está Leticia Y de repente Que iba Que iba así Vestida de azul Y llevaba sus aretes Y su Su gargantilla De De diamantes Y rubíes Todo el juego Tu fil Todo Así muy Pipiris nice Y entonces Está así Muy muy guapa Leticia Y que resulta Tu fil Mira Los dos Ay no El príncipe El rey me encanta Oye ese señor Bueno Y entonces Hermanita Resulta que De repente Leticia De eso Que te da Como curiosidad Y te agarras La mano ¿No? O sea Que te agarras Así Nada más Como por nervioso Vaya Vete Vete a saber Pero estás así Derechito Y te agarras Cuando de repente Que Ay Dios mío Y ya ni ponía Atención a lo que Estaban diciendo Que empezó Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Jesús 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 me dijo Sí Felipe Felipe Veme la mano Y así ¿No? Y entonces Felipe Volteaba ¿Qué tienes en la mano? Veme la mano Vemela bien ¿Qué ves de extraño? Que nada veo de extraño ¿Qué tienes Leticia? Ya dilo No puedo estar así Que tengo que estar poniendo atención Aquí al evento Le dijo Ay no 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 Felipe Ay no Ay no Y se subía la manga Así tú Así Y entonces Todo el mundo Se le quedaba viendo Como diciendo Y ahora está Ya se va Mira así estaba Ya se va a encuera Leticia Ya quiere empotrar Leticia Decían Tú Felipe Pues hasta donde le llegó la manga Así quedó Y ya no subía más Tú Felipe Y entonces Ella Así se hacía Ay Dios mío ¿Qué voy a hacer? Y subía ella la voz La primera Hablando Y ya después A lo descanado Ya hasta que Hasta que el rey Le dijo Leticia ¿Qué te está pasando? Contrólate ¿Qué sucede? Y entonces Que voltea Leticia Bien espantada Y le dijo Felipe Que he perdido La pulsera de diamantes Y rogues Imagínense Hermanitas Lo que cuesta eso Era el jueguito Eran los Arequitos Lo de aquí Y el anillo Pues ya no tenía La pulsera Tú, Felipe Y entonces Hermanitas Que la Leticia Dice No, no puedo Estar esto Estoy devastada Ay, no sé Ha caído ahí mismo Como cuando se te caen Las ligas Ves que luego Se pone ligas Aquí para que Se tituman Y luego Se te caen Las ligas Pues así Leticia Hasta ahí Y vamos bien Bueno, pues ya Como quiera Ya respirando Ya la encontró Pero vean lo que hizo La reina Vale, que no se esperó Ya desesperada Vean lo que hizo A ver Omar ¿Qué hizo Leticia? Omar, ¿qué hizo Leticia? Ay, mira Mira, ya viste Ahora, ¿qué hizo Leticia? ¿Qué hizo Leticia? Ah, se agachó Con permiso Con permiso Antes de que me la vuelen Oye Lo que sí hay que decir Que el rey Sus zapatitos de charol Bien boleaditos, ¿eh? Ah, sí Pero él no se agachó Tú, Felipe Mira 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 El derechito Nomás como Y ahora está Mira la cara del rey A ver Pues la cara del rey Y ahora está loca Que no se Mira Aquí no Aquí no Leticia Por favor Controla tus ímpetus Leticia Mira la cara De qué está pasando No es el momento Mija Pues no Eso Hermanitas Es que esas cosas Para ti Para mí Pues ahí Nos agachamos Y yo hasta Me aviento De panza Para que no Me la roben Pero una reina No puede hacer eso Tú, Felipe Ya todos hacen Lo que se les hincha A la gana Pues en eso Terminó Tú, Felipe Mira, ya Bien contenta Ya dijo Ay, ya como quiera Bendito Dios Ya la voy a ir a peñar Mañana Ahí se parece A nuestra Gloria Calzada Mira Ándale Se parece A Gloria Calzada Pues eso Ha pasado Con Leticia Vamos a leer Sus mensajes Os quiero oír Os quiero sentir Os quiero Sentir Que me empotran Hermanas A ver Dice Por aquí Va Mart Mirta la Dávila Jorjito El lunes fue mi cumpleaños Y no me han felicitado A ver si hoy Si se me hace Gigi No cantes la pollera Se te oye bien feo Mirta la Dávila Feliz cumpleaños Elisabeth Fernández Dice Le iba a hacer Un guaguis La cara del rey Ha de haber dicho Ay, esta vieja ¿Qué le pasa? A ver Dice también por aquí Adriana Espinosa Dice Ay, Gigi Un ojo al gato Y otro al garabato Hay que estar al tanto Hermanas Isabel Castañeda Dice El Roque Es igual de chismoso Que su madre Pero lo velo Como está de metiche Ya Ahí está acá Mi amor Concepción González Ernesto Dice Ya que andas por ahí Mija A ver Kika Dice Sale a cubrir La nota Del vecino Gigi Ay, si Hermana Ya me hace Que ya le tapó La boca A la vecina Que estaba gritando Bien feo González Ernesto Dice Ah, sí Ese ya es el que habíamos leído Dice Chilanga en Canadá Te mandamos un beso Chilanga en Canadá Chilanga Dice Ella los ve todos los días Y se merece mucho amor Porque la quiero mucho Ah, superlupe Pues te queremos Dice Heidi Lisbeth Martín Vega Está pidiendo perdón Por la portada Del disco de Maná Que pida perdón Por los cuernos Con el cuñado Mejor Que no se haga Que la vez Que le habla Renato Dice Se la tengo prometida A un chacal Esta me la regaló Este El Burgos ¿Cómo se llama el señor Ese tú, Filipe? ¿Cuál tú? El cuñado Ay, pero Voy a saber ¿Cómo se llama? Seguida Burgos Araceli González Eres bien telenovelera Gigi Muy dramática Y ahora fui telenovelera Soy de aquellos tiempos Hermana La de text Dice Yo también perdí mi pulsera Pero era de piedrantes Y la dejaste tirada Charlotte Dice Hay que entender el protocolo O O quedas bien Con la prensa O quedas bien Con la realeza O te vuelan la pulsera Normalmente No, pues no me puedo esperar ¿Te imaginas? Diamantes y Rubíes Filipe Ay, no Débora H.M. Dice A mí sí me gusta Cómo cantas la pollera ¿Ya viste? Ay, no Tú sí, hermana Tú sí Eres parte del encho Como decía Este Mijares Uno entre mil Pues bueno Dice Crab Crab Sands Niles Dice Vénganse a los Juegos Olímpicos De París Y acá agarran Hombre Agarramos Hombre Agarramos Rata Ay, no Hermana Ya Ya me quedó La experiencia Nos llevamos A don Alejandro Ya ves que A él le encanta Pisarlas Ay, no Qué miedo ¿Cómo quedó El higadito De fuera Mi George Ay, pues Sí, así quedó Elizabeth del Naja Dice El Maluma Y Nicky Jam Enterándose Que se tomaron Litros Ay, guay Que los viaban Ay, hermana Qué chiste Ay, qué bueno A ver Lilidia Leticia tiene a Felipe Y tú tienes a Felipe Gigi Pues ninguna El título Nobiliario Y párale de contar Ay, no me pases A fregar Hermana No me ayudes Compadre Ah, dice Que se llama Jaime de Burgos Jaime Burgos Es el hombre Del ex De Leticia Y ex De su hermana Los hagamos Tarugos Oigan, hermanitas Bueno, ahora sí Ya vamos a platicar Y resulta Que Fíjense Que Se llevó a cabo El día de ayer La noche de anoche Una gran fiesta Ah, chis Una gran fiesta En Uruguay ¿No? Allá en Uruguay Donde Desde hace Dos, tres años Por ahí Vive nada mal Ni nada menos Que Susana Jiménez Filipe Ah Es una conductora De televisión Argentina Que bueno En Argentina Es la gran diva ¿No? La gran diva De la televisión Bueno Entonces hermanitas Pues dijo Ay, ¿Dónde haré La fiesta? Pero ¿Qué vamos a hacer? Dijo ella ¿No? Yo no sé ¿Qué vamos a hacer? Para mi fiesta De ochenta años Ochenta Se ve re bien ¿No? Sí Sí Bien Entonces fíjense La temática De la fiesta Era ochenta años Ochenta invitados Ay, también la otra Inventa Ay, sí ¿Qué tal que tenía Noventa amigos? Deja que esa afuera ¿No? Pues no tiene amigos Ha de estar igual Que tú y que yo Por eso Estar como quieran Los juntos Ya cien Ya no le llego Entonces bueno Pues ya se puso A organizar la fiesta Junto con su hija ¿No? Y anduvieron ahí De madre ardiente ¿Dónde, dónde, dónde, dónde La haremos? Dijeron Pues que mejor Esa todavía no Marclis La quiero la de la casa Este Dijo ¿Dónde la haremos? ¿Dónde la haremos? Pues en la casa ¿No? En la casa Pues que tiene Sencillita Susana Jiménez Esta casa Mira, le quedó bien bonita Así la adornaron Tú llena de puros Este Velas O quién sé qué cosas Y prendieron Todos los focos Todo No, esperate Que le llegue el recibo De la luz Pero qué bonito se ve Allá atrás Donde se ve eso azul Allá fue donde estaba Toda la fiesta Y el escenario Porque hubo escenario Y toda la cosa Entonces Entonces hermanitas Pues empezó a invitar Pues obviamente A mucha gente Pues argentina ¿No? Desde sus amigos Grandes amigos Y compañeros de televisión Y ya saben ¿No? Todos así Bien Pipe y Disney Y entonces Todos agarraron Camino para Uruguay Y entonces Ya se fueron para el show Y resulta hermanitas Que hacía falta Una invitación Muy especial Bueno Según ¿No? Porque son medios hipócritas Muchas artistas Pero hacía falta Una invitación Y entonces La invitación Se hizo vía telefónica Nada más Ni nada menos Que con quien cree La gran amiga La comadre La cómplice La todo Querida Querida Dijo Y dijo Filipe La imana No No voy a poder ir Y le dijo Pero ¿Por qué? No me digas eso Vero preciosa Yo te necesito En Uruguay Y le dijo No No puedo ir Porque cuando me subí A la barda De Rosa Salvaje Me pasé a fregar Una pierna Y ahora Estoy con ese dolor Y súmale eso Lo del elefante No pero el elefante Era la columna Lo de la pierna Es por la barda Pero es que se subía A cortar ciruela Pero también ¿Quién le manda Hacerse de catorce años Cuando ya tenía cuarenta y nueve También que no No y deja de eso No te acuerdas Que la bajó a jalones De la barda Leopoldina Tú Filipe Y luego llegó Malvina Ay no pues Cualquiera se pasa A fregar las dos piernas Pues eso le pasó A Verónica Castro Entonces le dijo No Yo no puedo ir Porque resulta Que estoy bien mal De la pierna No puedo Verónica Minash Ay querida ¿Qué voy a hacer Sin ti amiga linda? Nada mana Tú disfruta Luego Luego festejamos Le dijo Verónica Bueno Ay bueno Pues tú no vas a venir Adiós Y le colgó Y ya pues Para que le damos vueltas ¿No? Bueno Pues que llega Todo el día del festejo Y que empiezan a llegar Los ochenta invitados Ochenta años Ochenta invitados Y así bien padre ¿No tú Filipe? Que empezó la fiesta Y toda la cosa Y llegaron Bueno Llegaron relojazos Y llegaron Este abrigos Y bueno De todo tipo De regalos Hasta un perrito Le llevaron de regalo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Revisen Revisen que los relojes Lleven factura No hayan sido De los que se robó La esta Génesis Geni ¿Cómo se llama? Ahí Génesis Ah más vale Más vale Más vale Que lleven facturita Bueno pues ya Los estará revisando El día de hoy Esta Susana Jiménez Pero resulta Hermanitas Que a ver Miren De repente Ya cuando está La fiesta Fiesta Que siga la fiesta Pues que creen Que resulta Que de repente Aparece en el escenario El gran cantante Espectacular De México El argentino Más mexicano Pasada Yo pensé Que Luis Miguel No Filip No Tenemos otro Nada más Ni nada menos Que Cristian Castro Azul Con esa Empezó a cantar Tu Filip Azul Como el mar Azul No Podrás Olvidar Susana Que te amé Como yo Nunca Imaginé Estaré En tu piel Cada momento En donde Estoy Así bien padre ¿No? Y después Que le pide Susana Una en inglés Pa' bailar Vámonos Así de estas románticas Gringas Tu Filip Bien bonita Y que se la avienta El Cristian En inglés Tu Filip Y entonces Mientras cantaba Y cantaba La tuvo que repetir Como ocho veces Porque mientras Estaba cantando Que crees Que pasaba un hombre Y bailaba Con Susana Ay No, no, no Y le daban la vuelta Y llegaba por otro lado Otro hombre Y ahora Juanito El carnicero Baila Y que pase El micro De la ruta Veinticuatro Y ahí viene Está bien Así anduvo Baile y baile Susana Con todos los hombres Y el Cristian Cante Y cante Y cante La canción La canción La canción La canción Mira Ahí está A que no digan Que es choro Bueno Y entonces Cristian siguió Cante Bueno la gente Estaba fascinada Tu Filip No Fascinada Mira Esta Como gritaba Ay pues Una amiga De Susana Que gritaba Como loca Mira Ahí está Muy apergollada Baile y baile Y todo bien Mira Estaban encantados Lo mejor de la noche Fue Cristian Castro El problema es Hermanita No No es que haya sido Cristian Castro Ni nada No es que no fue Verónica Castro Tampoco Porque de hecho Llegó Cristian Con la novia Y llegaron Con el regalo Que era un perrito Cristian Regaló el perrito Y además Regaló el show Filip Era ahí Donde Donde está Susana Le está dando Las gracias Y todo No lo cobró No cobró No Estuvo Y ya después Ha de haber arrepentido Ha de haber dicho Ya me desgracié La garganta Por los 15 años De esta Y no cobré nada Bueno El caso hermanitas Es que cuando Empieza el show ¿Qué creen que pasó? Que estaban todos así Imaginen Nomás 80 personas Como quieras Son ¿Qué les gusta? 4 o 5 filitas De sillas ¿No? Y estaban ya todos Así sentaditos Y porque ya No sabían Quién iba a ser El cantante Sabían que ya Empezó las luces Y prepárense Y vamos a la fiesta Y gran show Y todo ¿No? Pues no sabían Si era un argentino Un mexicano Un español No sabían Sabían que iba a ser Alguien muy importante Pero no sabían quién Pues todos Agarraron Así Estrellas Rápido Yo era la primera Yo segunda Y así estaban todos Pues que de repente Tu Filip Viene uno de seguridad ¿No? Mira estaban así Todos ya habían Así ¿No? Normal Y de repente Viene uno de seguridad Y que llega Con una güera Tu Filip Y no era Susana Jiménez Era otra Ajá Llega con una güera Y le dice Señorita Dígame ¿Se puede levantar de aquí? Usted no puede estar aquí Soy invitada especial De la señora Jiménez ¿Quiere que le diga? Ella fue la que me dijo Que la levantara Váyase Puede estar en el evento Pero allá atrás Allá Aquí no Susana Susi Susi Y la Susi volteó Así de eso Que volteó así Y que oyó Y ya que vio que era allá Se vuelve para el otro lado Y entonces le hizo señas Al de seguridad Así de Y entonces le dice ¿Lo ve? La señora Jiménez Ha dicho Que usted Va para allá atrás Tómame de la mano Yo la llevo Y que la paran Filip Y que la pasan Como a cuatro filas Allá atrás Que como quiera Estaba bien Pues está cerca Y se ve bien Tu Filip Pues sí Pero A veces Se ve mejor De allá atrás Que de adelante Sí Pero como te hacen El feo O sea No es por el lugar El lugar Yo creo que ya Ni le importó Pero como Como te quitan De tu No es que te hagan El feo O sea Es que algo harías En la vida Que te lo están Cobrando la vida Yo que culpa Tengo Tu Filip Bueno Ahí les va Hermanitas Que resulta Hermanitas Que miran Tenemos que remontarnos Así para atrás Para entender Qué fue lo que pasó Hace años Muchos años Miren Hace muchos Muchos años Yolanda Andrade Terminó su romance Con Verónica Castro Ya la sabemos Pero porque terminó Entre otras cosas Porque ya le andaban Haciendo de chivo Los tamales Y entonces ¿Con quién le hizo El chilo chivo Los tamales? Pues nada más Ni nada menos Que con una rubia Espectacular De Monterrey Que se llama Lizy Barrera Sí, ya sé quién Sí, claro Bueno Con Lizy Barrera Dicen las malas lenguas Que Verónica Castro duró Muchos años ¿No? Que incluso ¿Te acuerdas Que en algún momento Contamos, Filip Que en su departamento De Polanco Tenía dos cuadrotes Así de Una de ella Y otra de Lizy Así enorme Y las dos idénticas Ya parecían gemelas Que veían igualitas Bueno Pues el caso Es de que Lizy Era la manager Era la amiga Era la confidente Era absolutamente Todo Todavía no me pongas Esa foto Please Desesperado Bueno Pues resulta Hermanitas Ah, mira Mejor esa Mira, no parecen Hermanas Tú, Filip Bueno Entonces Hermanita Resulta Con que Este También Dicen las malas lenguas Que primero Lizy Salió de pleito Con 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 Betty La hermana De Verónica Castro ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que Betty De hecho Inicialmente Betty Y Lizy Eran amigas Y Betty Le prestaba ropa Carísima A Lizy Porque Lizy No tenía Pues ella Era de una familia Normal Y Betty Pues ya Había dinerito Entonces Le prestaba ropa Y luego Le prestaba ropa Hasta de Verónica Que ya ves Que Lizy Fue hasta La vestuarista De Verónica Pues que un día La Lizy Se quedó Las prendas Tú, Filip Y entonces La pobre de Betty Le empezó Verónica A cobrar Ahora me las regresas Tú Ahora me las pagas ¿No? Y ahí salieron De pleito Las hermanas Por culpa De la Pues Tiempo Después Resulta Que ya Acabó Lizy En casa De Verónica Y a Verónica Se le olvidó Que se habían Volado Las cosas Bueno Ya empezaron A trabajar Juntas A hacer cosas Juntas A todo Que incluso De lo último Que hicieron Juntas Fue aquella Entrevista Que justamente Susana Jiménez Le pasó En Verónica Acapulco Supuestamente En su casa Y que no era Su casa ¿No? Que ya después El quemón Vino peor Porque Ay pues Ni esa Ni es su casa Y aquí lo dijimos Luego luego Que esa ni era Bueno Pues fue de las últimas Cosas Pero ¿Qué pasó En esas Grabaciones? Que en las noches Se iban De cuerga ¿No? Al bar Al cantabar Al no sé qué Grababan todo Y luego ya se quedaban A la fiesta Pero resultó Que Verónica Se regresaba Antes Que ya estaba Cansada Y ya se quería Regresar Y se quedaba Tú Filip No se quedaba La Lizy Con la Con la Susana Jiménez Y la hija Y entonces Estaban ya bien Pedas ¿No? Pues bien a gusto Pues se hicieron Íntimas Amigas Así Y ya después Ya decían Ay no No invites a Verónica Toma nosotras No nos sean feas Pues como Y así Bueno Terminan la relación Verónica Y Lizy La relación En todos los aspectos Ya de no quererse Ni ver Pero dicen Las malas lenguas Dicen Que Lizy Se llevó Buena pachocha De Verónica Ah sí Pero Pero Robada Pues no sé Si robada Prestada O empeñada Yo no sé Pero que se llevó Buena pachocha De Verónica Y se fue Se fue Lo Se fue Y qué creen Hermanitas Después apareció Ya Nada más Ni nada menos Que con Susana Jiménez ¿Te acuerdas Que Susana Jiménez Vino Cuando estaba La casa De los famosos Aquí en México Bueno En el mundo Pero que lo hacían En México Y ahí anduvo Susana Y ahí Iba con Lizy ¿Te acuerdas? Bueno Pues ya andaban De íntimas Hermanitas Bueno Pues hasta el día De hoy Son íntimas Pero a escondidas De Verónica Entonces Como no fue Verónica Pues fue Lizy A la fiesta Que ahora sí Pon la foto Omar La que tanto Querías poner Desde hace rato Ahora sí Ponla Si me haces favor No dice Dice que ya la tiró Ya no la tengo Tomás La foto Ay Dios Mío Ay Dios Fíjate Ahora la otra Ahí están Hermanitas La festejada Y la otra Güera Es la Lizy Y la otra Güera Es la hija De Susana Y la otra señora Pues no sé quién sea Pero ahí están Las íntimas ¿No es Denise de Calaf La otra? No, no sé quién sea Tu fili Me parece a Denise de Calaf Ah, ahí están Mira Oye Pero a ver Son amigas A espaldas De doña Verónica Castro Entonces no la había Invitado A Lizy Si no Si no es porque Verónica le dice Que no va A la que no había Invitado era Verónica A Verónica La invitó de últimas Porque iba a ir Cristian Pero este Verónica Pues dijo Que no iba a ir Entonces Si viene Verónica Te ha puesto Lo que quieras Que no se para Lizy Aunque fuera invitada No se para Porque no le quiere Dar la cara Pero ¿Qué creen Hermanitas? Que entonces Ya Llega Cristian Y entonces El regalo De Cristian Ya lo dije Era el El concierto Y entonces Cuando se entera Que está la Lizy Y la ve ahí Le hizo lo mismo Que Luis Miguel A él Quítenme esta mujer O no canto Ah Por eso Fue que Ah Por eso La fueron a parar La fueron a parar Y la pasaron Para atrás Y dicen Que en ningún Momento Se le atravesó A Cristian Tupil Pero ahora Si tú sabes Que fue Lo que sea De tu mamá Y que además Le hizo fregadera Yo si voy Y le digo Ah que bueno Que te veo Y enfrente De Susana Para que sepa No No dijo Nada Cristian Cristian Se hizo como Que no vio Nadie Ni se enteró De nada Pero si La fueron A cambiar De lugar Fíjate 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 Lo que son Las cosas Híjole Bueno Michelle reuniéndose Con Yolanda Y ahora Cristian Queriendo que no Millor Ahí estuvo Con Pues ahí estuvo Claro Hermanita Las amigas Son enemigas Mira Susana Jiménez Ya terminó Reuniendo a las ex Con los Hijos Con todo el mundo No hubiera ido Doña Verónica Castro Se hubiera puesto Bien bueno Tú Fili Pues sí Hubiera estado mejor Que la escena De Rosa Salvaje Cuando bajó Rosa Rosita A la fiesta ¿Te acuerdas? Hubo pleito Con Leonela Fili Que hubo pleito Con Leonela No espérame Es que Se me Se me Desconecta aquí Cuando entra la Siri Y se Te apagas tú Pero ya Tú Fili Hubo pleito ¿Con quién? Con Leonela ¿Por qué? Porque estaba Rosita Allá en la recámara Y no quería Bajar a la fiesta Y entonces Llegó Ricardo Linares Y la subió a ver Que fue cuando La encontró Con un vestido Bien feo Tú Fili Y le dijo ¿Y por qué te vestiste Así estás disfrazada? Ay tu hermana Me dijo Que esto era muy elegante Le dijo Rosita Y entonces Ya este Le dijo No, no, no Pero así no puedes bajar Ay a mí me gusta Si bajo Bajo así Porque yo soy Rosita Le dijo Bueno pues vamos Ándale Mi Rosita Le dijo Y bajaron Y entonces Ya andaban ahí En la fiesta Que todos Criticando a Rosita Salva Y bastó a creer Tu Fili Que la Leonela Llegó Y le dijo Bailamos Ricardo Quiero bailar contigo Y entonces Se pone a bailar Con Ricardo Y le acerca El cachete aquí Y le empieza Qué rico Es sentir tus brazos Ricardo Le dijo Uy La Rosita Se puso Se prendió No ves que se aventaron El pastel Bien feo Tu pila Recuerdas de telenovelas Ay Dios mío Así viene Estando La de La fiesta De Susana Jiménez Vamos a leer Sus mensajes Hermanita Ay Dios mío Dice Mira ella Les ama Gigi dile a mi hija Gaby Que ya se ponga A hacer la tarea Porque está De floja Ay ya Gaby Apúrate a hacer la tarea Escuincla huevona Órale Dale Ay Dios mío Qué hueva Dice Sophie Está tu tía La que se hizo chiquita Tu tía Aurora Y estaba Y yo Ay Dios Hazme cuenta Dice Pal Brace Atum 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 Leib Ay Dios mío Oh pues espero que esté bien dicho Saludos productora 69 Gigi Qué sabes de la bajada De peso De Sandra Smester Dicen que se cirugió Hay quien sabe hermanita No no creo que se haya cirugiado Pero se ve bien Ha bajado muchísimo Bueno Se ve re bien Ya hasta rejuveneció Leti Andrade Dice Hasta usan el mismo tinte Que no se usen entre ellas mismas Qué horror No sé Todas bien güeras Ya piden el mismo Ay Ay No 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 A ver Dice Virginia Ortega Gigi felicidades Como Marlene Monroe Que es mi cumple Felicidades hermanita Ahorita te echo a tu Marlene Monroe También para Anilo Anilo Aguilar Dice Condenada Gigi Cuentas el chisme Como si hubieras estado Ahí Escuchando la conversación Una pregunta Gigi Era fiesta De Beatriz Del Maleficio O de Susana Jiménez Son igual de inventadas Son igual de inventadas las dos Ay hermanita A ver Carla Medina Dice La foto de las tres Parecen escenas sacadas de ¿Y dónde están las rubias? Ay ¿Qué idea? ¿Qué Exacto? Parecía Bien naturales las tres Gabby Pames Cincuenta y seis Dice No eras No eras solo En rosa salvaje Ella se vestía Del nabo Parecía que la vestía El carpintero Bueno el de rosa salvaje Dicen que estaba peor Si me permiten hablar Pensé que era la tabata Con peluca En la fiesta de la señora Acuérdate que también Andaba rubia Ay Dios Sherin Dice ¿Qué hace don César Bono Vestido de rojo Ahí en la foto? Ay no sean así Ay Dios A ver Alejandro AS Dice A Gigi le queda el Dice A Gigi le queda el rubio Pero el tono de Evelyn La Puente Con todo y chongo Hermanas Anunciando almacenes El sol Lili Molina Dice Parece de anuncio De tinte Pues a lo mejor Los patrocinó ¿Verdad? Mis clearón Parecía Sí sí parecía Dice Liert Herrera Parecen clones De el güero cabaretero De Seriani Dice Oye Gigi Tú puedes interpretar A la duquesa De Alba Y las amo hermanas Ay no seas fea Yo que la duquesa Yo soy Letitia Voy a poner la foto De la rubia ¿A poco sí se ven muy rubiato Filipe? Ay no Pero serán naturales O teñidas Peliteñidas Nada más faltaba En medio la pájara Peggy Y con eso Ya se completaba El cuadro A ver la foto A ver la foto Omar La de las rubias Quiero la de las rubias Ya tienes lista la otra La de las rubias Ay Dios mío La de las rubias Que ya no la tiene Que ya no la tiene La de las rubias Ah no Que ya no son rubias Les está Les está pintando El cabello De otro color Omar Ay Dios mío Es tan rubia Filipe Mira las morenas Y se ven las pobres Mira las otras Mira ¿Cuántas son morenas? Cuatro Cinco Bueno Seis Y roja Y no se ven Las otras Parecen focos Parece serie navideña Mira 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 y la de rojo También está ahí ¿Viste? Ay no Muchas gracias Hermanitas Ya nos vamos Gracias Filipe Gracias Muchísimas gracias A todos ustedes Que se conectaron Con nosotros En esta tarde Les deseamos Que pasen Buen provecho Que la sigan pasando Muy a gusto Más de veinticuatro mil personas Estuvieron conectados Con nosotros Lo agradecemos Mucho 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 Y hoy yo los espero A las nueve treinta De la noche Oye Joquito Les voy a platicar La historia De un actor Fíjate Empezó siendo La verdad Muy buen Bueno Buen actor Pero aparte Buena persona Hoy Insoportable Pero insoportable Insoportable Como el solo Y casi No hay de esos Exactamente Exactamente Bueno A los medios No los baja De lo peor De lo peor De lo peor De lo peor Cuando de ahí come Un ratito Los voy a platicar Todo De esa gente Que ay no Dios mío Pero bueno Nueve treinta De la noche Ahí los espero En el canal Del Filip Cuídense mucho Pásenla bonito Buen provecho Adiós Gracias hermanita Les mando besitos Cuídense mucho Y esto fue En show Gracias hermanas Con salsa Bravo Servicios Refriscos Ricardo Ricardo Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday Dear Cumpleñeros Happy birthday Happy birthday To you To you To you To you Gracias hermanita Felicidades Bye bye Ricardo Ricardo Bye bye Rosa Salvaje Soy yo Ay Dios Ya córtale Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios